Palabras diarias de Dios Satanás tienta a Job por primera vez, le roban su ganado y la calamidad cae sobre sus hijos. La reacción de Job Job capítulo 1 versículos 20 y 21 Que Job asuma que debe devolver todo lo que posee brota de su terreno. Después de que Dios dijera a Satanás, Todo lo que él posee está en tu poder, solo que no pongas tu mano sobre él, éste partió y pronto se sucedieron ataques repentinos y feroces contra Job. Primero le robaron sus bueyes y asnos y mataron a sus siervos. Después, sus ovejas y siervos se quemaron hasta la destrucción. A continuación, le robaron sus camellos y mataron a sus siervos. Finalmente, sus hijos murieron. Esta cadena de ataques fue el tormento sufrido por Job durante la primera tentación. Tal como Dios ordenó, las posesiones de Job y sus hijos fueron el objetivo de estos ataques. Él no sufrió daño alguno. Sin embargo, en un instante, Job pasó de ser un hombre poseedor de grandes riquezas a alguien que no tenía nada. Nadie podría haber resistido este asombroso golpe por sorpresa, ni haber reaccionado adecuadamente frente al mismo. Pero Job puso de manifiesto su lado extraordinario. Las escrituras proveen el siguiente relato. Entonces Job se levantó y rasgó su ropa. Se afeitó la cabeza y cayó al suelo en adoración. Esta fue la primera reacción de Job tras oír que había perdido a sus hijos y todas sus propiedades. Sobre todo, no pareció sorprendido ni asustado, ni mucho menos expresó ira u odio. Ves, por tanto, que en su corazón ya había reconocido que estos desastres no eran un accidente ni provenían de la mano del hombre, y mucho menos eran la llegada de la retribución o el castigo. En su lugar, las pruebas de Jehová habían venido sobre él. Era Jehová quien quería tomar sus propiedades y sus hijos. Job estaba muy tranquilo y con las ideas muy claras. Su humanidad perfecta y recta le permitía emitir, de forma racional y natural, juicios y decisiones precisos sobre los desastres que habían caído sobre él, y en consecuencia, se comportó con una calma inusual. Entonces Job se levantó y rasgó su ropa. Se afeitó la cabeza y cayó al suelo en adoración. Rasgó su ropa significa que estaba desnudo y no tenía nada. Se afeitó la cabeza significa que había vuelto delante de Dios como un bebé recién nacido. Cayó al suelo en adoración significa que había venido al mundo desnudo y en ese día, todavía sin nada, había regresado a Dios como un recién nacido. Ninguna criatura de Dios habría podido tener la actitud de Job frente a todo lo que le había sucedido. Su fe en Jehová superaba el ámbito de la creencia. Ese era su temor de Dios, su obediencia a él, y no solo fue capaz de dar gracias a Dios por darle cosas, sino también por quitárselas. Además, fue capaz de asumir que tenía que devolver todo lo que poseía, incluida su vida. El temor que Job tenía de Dios y su obediencia a él son un ejemplo para la especie humana, y su perfección y rectitud fueron la cúspide de la humanidad que el hombre debería poseer. Aunque no veía a Dios, era consciente de que él existía realmente, y esta conciencia hacía que le temiera. Podía obedecerle por su temor de él. Dio rienda suelta a Dios para que tomase todo lo que tenía, sin quejarse, y se postró delante de él, y manifestó que incluso si Dios tomaba su carne en ese mismo momento, él le permitiría hacerlo con alegría, sin quejarse. Toda su conducta se debía a su humanidad perfecta y recta. Es decir, como consecuencia de su inocencia, su honestidad y su bondad, Job no se tambaleó en su conciencia y experiencia de la existencia de Dios, y sobre este fundamento se impuso exigencias y estandarizó su pensamiento, su comportamiento, su conducta y sus principios de acción delante de Dios, según él lo dirigiera y de acuerdo con sus hechos, que él había visto entre todas las cosas. A lo largo del tiempo, sus experiencias provocaron en él un temor real y práctico, y le hicieron apartarse del mal. Esta era la fuente de la integridad a la que Job se aferraba con firmeza. Su humanidad era sincera, inocente y amable, y tenía una experiencia práctica de temor y obediencia a Dios, y de apartarse del mal, así como el conocimiento de que Jehová dio y Jehová quitó. Solo por estas cosas fue capaz de permanecer firme y dar testimonio en medio de los ataques despiadados de Satanás. Solo por ellas fue capaz de no decepcionar a Dios y darle una respuesta satisfactoria cuando sus pruebas cayeron sobre él. Aunque la conducta de Job durante la primera tentación fue muy recta, las generaciones posteriores no tenían asegurado lograr esa rectitud, ni siquiera después de una vida de esfuerzos, ni poseerían necesariamente la conducta de Job descrita más arriba. Hoy, frente a la conducta recta de Job, y comparándola con el clamor y la determinación de obediencia absoluta y lealtad hasta la muerte que muestran quienes afirman creer en Dios y seguirle, ¿os sentís profundamente avergonzados o no? Cuando lees en las Escrituras todo lo que Job y su familia sufrieron, ¿cuál es tu reacción? ¿Te pierdes en tus pensamientos? ¿Estás sorprendido? ¿Podrían definirse como terribles las pruebas que cayeron sobre Job? En otras palabras, es suficientemente espantoso leer de las pruebas de Job descritas en las Escrituras, por no mencionar cómo habrían sido en realidad. Ves, pues, que lo que cayó sobre Job no fue un simulacro, sino una batalla real, con pistolas y balas. Pero, ¿de quién era la mano que lo sometió a estas pruebas? Por supuesto, Satanás las ejecutó personalmente, pero fueron autorizadas por Dios. ¿Dijo él a Satanás con qué medios tentar a Job? No. Simplemente puso una condición, tras la cual la tentación cayó sobre Job. Cuando esto ocurrió, las personas contemplaron un sentido de la maldad y la fealdad de Satanás, de su malicia y su desprecio del hombre, de su enemistad con Dios. En esto, vemos que las palabras no pueden describir el grado de crueldad de esta tentación. Puede decirse que la naturaleza maliciosa con la que Satanás maltrató al hombre y su feo rostro, se revelaron por completo en ese momento. Aprovechó la oportunidad que Dios le había permitido para someter a Job a un maltrato febril y despiadado, cuyo método y nivel de crueldad fueron inimaginables y completamente intolerables para las personas de hoy. En lugar de decir que Job fue tentado por Satanás y que se mantuvo firme durante esta tentación, es mejor decir que en las pruebas establecidas por Dios para él, Job se embarcó en una competición con Satanás para proteger su perfección y rectitud y defender su camino de temer a Dios y apartarse del mal. En esta pugna, Job perdió una montaña de ovejas y ganado, todas sus propiedades, sus hijos, pero no abandonó su perfección, su rectitud, su temor de Dios. Dicho de otro modo, en esta lucha contra Satanás, prefirió verse privado de sus propiedades y de sus hijos antes que perder su perfección, su rectitud y su temor de Dios. Las Escrituras proveen un relato conciso de todo el proceso por el cual Job perdió sus bienes y también documentan la conducta y la actitud de Job. Estos relatos concisos y breves dan la sensación de que Job estaba casi relajado cuando afrontó esta tentación. Pero si se tuviese que recrear lo que ocurrió en realidad, sumado a lo que es la naturaleza maliciosa de Satanás, las cosas no serían tan simples o fáciles como se describen en estas frases. La realidad fue mucho más cruel. Así es el nivel de devastación y odio con el que Satanás trata a la humanidad y a todos los que son aprobados por Dios. Si él no le hubiera ordenado que no le hiciera daño a Job, sin duda lo habría matado sin el menor reparo. Satanás no quiere que se adore a Dios ni que quienes son justos, perfectos y rectos a sus ojos puedan seguir temiendo a Dios y apartándose del mal, porque esto significa que se alejan de Satanás y lo abandonan. Por ello, se aprovechó del permiso de Dios para acumular sin misericordia toda su rabia y su odio sobre Job. Ves, pues, lo grande que fue el tormento sufrido por Job, desde la mente hasta la carne, desde el exterior hasta el interior. Hoy no vemos cómo fue en aquel momento y en los relatos de la Biblia sólo podemos entrever las emociones de Job cuando se vio sometido al tormento en su día. La sólida integridad de Job avergüenza a Satanás y hace que huya presa del pánico. ¿Qué hizo Dios cuando Job se sometió a este tormento? Observó, vio y esperó el desenlace. ¿Cómo se sentía mientras observaba y aguardaba el resultado? Apesadumbrado, por supuesto. Pero, como resultado de su pesar, ¿pudo haberse arrepentido de permitirle a Satanás que tentara a Job? La respuesta es no. Y es que él creía firmemente que Job era perfecto y recto, que le temía y se apartaba del mal. Dios le había dado sencillamente a Satanás la oportunidad de verificar la justicia de Job delante de él y de revelar su propia maldad y lo despreciable de su ser. Además, fue una oportunidad para que Job diese testimonio delante de las personas del mundo, de Satanás y hasta de los que siguen a Dios, de su justicia, de su temor de Dios y de que se apartaba del mal. ¿Demostró el desenlace final que la valoración que Dios había hecho de Job fue correcta y sin error? ¿Venció realmente Job a Satanás? Aquí leemos las palabras arquetípicas habladas por Job, palabras que demuestran que lo venció. Él declaró, Salí desnudo del vientre de mi madre y desnudo regresaré a él. Esta es la actitud de obediencia de Job a Dios. Después afirmó, Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Estas palabras pronunciadas por Job demuestran que Dios observa las profundidades del corazón del hombre, que puede mirar dentro de la mente del hombre, que su aprobación de Job es inequívoca y que este hombre aprobado por Dios era justo. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Estas palabras, que son el testimonio que Job da de Dios, son normales, pero fueron las que acobardaron a Satanás, las que lo avergonzaron y provocaron que huyera presa del pánico. Además, lo encadenaron y dejaron sin recursos. Estas palabras también hicieron que Satanás sintiese lo maravilloso y poderoso de los hechos de Jehová, Dios, y permitieron que percibiese el extraordinario carisma de alguien cuyo corazón estaba gobernado por el camino de Dios. Aún más, esas palabras le demostraron a Satanás la poderosa vitalidad mostrada por un hombre pequeño e insignificante al adherirse al camino de temer a Dios y de apartarse del mal. Satanás salió así derrotado de la primera competencia. A pesar de su percepción obtenida duramente, no tenía intención de dejar ir a Job ni se produjo cambio alguno en su naturaleza maliciosa. Satanás trató de seguir atacándole y se presentó delante de Dios una vez más. ¡Gracias! ¡Gracias!